No sé qué vienen tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis ojos Y a mi sangre no me toca No sé cómo fui a quererte Y cómo te diaba algo Me siento morir mil veces Cuando no me estás mirando Pero no sé cuánto impuesto A Dios te pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adonarte Que encuentran bien en tus manos O sé cuánto me estás mirando Y haces que me sienta esclavo Y amor del universo Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Tan solo para adonarte Y al amanecer despierto ¡No, no, 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 no! ¡Ya te sientes en la goya, ya te sientes en la goya, en el universo!